Los municipios de Aguadas y Pácora avanzan con sus proyectos de exportación de aguacate tipo haz. Silvio Ríos Yepes, líder de Asofrucol Caldas, anunció que se avanza en el proceso de tener los cultivos libres de plagas cuarentenarias para lograr exportar estos productos a Estados Unidos. Aclaró que a la fecha el departamento cuenta con 4.000 hectáreas sembradas en aguacate haz, pero los pedidos certificados no son muchos y por eso se trabaja en este aspecto. La norma es exigente y busca que un kilómetro a la redonda esté libre de las plagas cuarentenarias, entonces lo que se está buscando es que si varios núcleos se empiezan a unir al proceso, en un futuro muy cercano vamos a tener una gran cantidad de fincas que podrían certificarse para poder ingresar al mercado en Estados Unidos, explicó. Destacó que para lograr este objetivo es necesario que el cultivo esté certificado en varias prácticas agrícolas, que la utilización de productos químicos sea racional, que tenga los lotes identificados y que sea amigable con el medio ambiente.